Todo está dispuesto para que hoy a las 7 y 30 de la noche, los tiburones se enfrenten al conjunto Alianza Lima para clasificar a la siguiente fase del torneo Copa Libertadores 2018. Decidimos salir a las calles a preguntarle a la gente cómo ve al Junior y cuál es su marcador. Bueno, para el de esta noche lo veo mejor porque piensan ponerla titular y eso pensamos los aficionados del Junior también. Y con Alianza Lima pues debe soltarla toda, debe hacer respetar su casa y vamos mejor que ellos ahora posicionados en la eliminatoria. Entonces esperamos que siga así el Junior. Tiene que jugarla todo por el todo y por la clasificación. La camiseta ya me da hasta pena de ponérmela, oye, porque el señor Comesaña está cometiendo, mejor dicho, lo que está haciendo no me está gustando. O sea, sacaron a Lercy Mendoza para meter a Comesaña y ahora que saquen a Comesaña meten al zurdo López. O sea, al zurdo López lo iba a demandar porque el turno le tocaba a él. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Junior? Me da mucha pena, pero tengo que decirlo así. La verdad es que yo nunca me quito la camiseta si esté el Junior malo o regular o bueno, pero el que es hincha siempre se mantiene con la camiseta. No soy de esos que son triunfalistas, yo siempre estaré con el Junior en la buena y en la mala. Debemos de ganar, debemos de ganar el partido. La seguridad de que el Junior hoy ganará dos goles a cero, dos goles de Teófilo y Chará. Pongo un marcado de 3 a 0. 3 a 0. 3 a 1. Perdiendo Junior. 3 a 0. Como malo un 2 a 1. 2 a 0, 2 a 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!